Muy buenas, gente. Sed bienvenidos a 7 Days to Die. Ahí, dale, Carlos. Dale, Juan, dale. ¡Hostia, puta! ¿Qué ha pasado? Me tiraste de carajo. ¿Qué ha pasado, loco? Bueno, gente, comenzamos de esta forma el capítulo de 7 Days to Die. Bienvenido, Carlos, que has salido ahí como un cohete. Bienvenido, Carlos. Bienvenido. ¿Todo bien, Carlos? Todo bien, todo genial. Entusiasmado con la aventura. Se ha empezado el día un poco torcido, ¿eh? Martín, ¿qué has hecho? ¿Nuevo truque? ¿Le hay una pirula con la bici? ¿Has aprendido a hacer o qué? Sí, no sé qué pasa. Pero sí, acá hay que ver. Bienvenido, increíble. Bueno, cuando lleguemos aquí a la carretera, vamos a hacer un alto en el camino y explicamos lo que vamos a hacer. Porque hoy vamos a cambiar un poco la historia en el capítulo, ¿vale? A la izquierda total está nuestro trader, justo allí al fondo está nuestro trader. Detrás está la base anti-hordas, que es donde hemos empezado. Y desde aquí voy a abrir mapa. Nos vamos a colocar en la parrilla de salida a los tres en este punto, ¿vale? Yo estoy mirando hacia la derecha de este punto. Este es nuestro, digamos, la aldea, el pueblo inicial, ¿vale? Base anti-hordas tenemos por aquí, nuestra base. Y hoy nos vamos a dirigir al nuevo trader, que es Yen, que debe estar en bosque quemado. Y lo tenemos a tomar por culo aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Nuestra idea es ponernos, más o menos en este punto, ir siempre, sin salirse de la carretera, haciendo una especie de carrera entre nosotros tres, ¿vale? Entonces, ir por la carretera y el primero que se encuentre cada vehículo, un vehículo, por ejemplo, ese vehículo amarillo de ahí, el que vaya primero tiene que pararse, lutearlo y seguir, ¿vale? Entonces, claro, esto, el que vaya primero tiene que ir avisando, oye, la furgoneta amarilla ya la he luteado. Para que no se pare el segundo, ¿me explico? Para que no se pare luego el otro al lutear el mismo vehículo. ¿Me explico, no? Sí, sí, señor. ¿Ha quedado claro? Sí, ¿no? Perfecto. Vale, entonces, voy a salir yo primero, un par de segundos antes que vosotros, para lutearme esa furgoneta, digamos, con este procedimiento. Voy a pararme yo el primero. Vosotros seguís a toda caña, utilizando el sprint, o sea, todo lo que podáis, ¿vale? Y yo luego voy de atrás, pues, estoy intentando pillaros, siguiendo esa mecánica. ¿Ha quedado claro, no? Sí. Así que, venga, va, en 3, 2, 1, yo salgo y en 3 segundos salís vosotros. 1, 2 y 3 y ya podéis ir saliendo vosotros si queréis, ¿eh? Yo salgo aquí, hostia, me he quedado aquí, he quedado rápido, para que no me saquen mucha distancia, ¿vale? Y mientras vamos con este procedimiento, hostia, me ha salido revista de vehículos, luego la leeré. Voy a ir a toda hostia. Entonces, el que vaya primero de vosotros dos y se encuentre un vehículo, se tiene que parar, lutearlo y decir qué vehículo ha luteado, ¿vale? A mí ya os digo que en este me ha salido una revista de vehículos, pero la leeré luego. Y la idea es seguir hasta el Trader-Gen, ¿vale? Solo coches, sí, pero también bolsitas o... No, en principio coches, coches. En principio solo coches, ¿vale? Solo coches. Yo creo que voy a funcionar gastándome todas las taminas. Ese no, ese no. Ese no, ese no. Y cuando me gaste las taminas, recuperaré. Yo estoy viendo muchos zombies en la carretera. Sí, sí, hay muchos zombies, muchos zombies por ahí. Bueno. Ya veo que los cuatro segundos que me ha costado lutear la furgoneta, no los recupero ni de coña. O sea, os veo... ¡Ah, ha tenido que parar aquí! Vale, 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 vale. ¿Quién ha parado? Yo. Martín ha parado a un vehículo. Vale, entonces, Carlos, ahora va en primera posición. Martín va ahí detrás mío. Pero Martín va mucho mejor de resistencia que yo, ¿eh? Martín, no sé. Más o menos, no te crees. Carlos ha tenido que parar aquí, al vehículo verde, ¿vale? Yo ahora estoy recuperando resistencia a muerte. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que Martín, como me has adelantado, como me has adelantado, te comes el vehículo siguiente. Y sí. Y me pongo en primera posición. Vale, entonces, vamos a ir fijándonos. Normalmente las carreteras en Seven Days, no sé, suelen pasar por pueblos, ¿vale? Voy a pillar yo este. Vehículo rojo pillado por mí, ¿vale? O granate pillado por mí, así que seguir al siguiente. Yo sigo. Vale, tenemos ahí. Martín en primera posición. No, Carlos en primera posición. No, Carlos. Carlos en primera posición. Y por las ciudades que nos pase esta carretera, las iremos mirando. Y si vemos algo en condiciones, lo haremos. Aunque no tengamos misión para ello. Porque estuve el otro día Martín un poquito comentando. A ver, que no hace falta siempre tener misión para hacer poids, ¿vale? Y para temas de revistas y tal. Pues viene bien también tomarnos algún día como hoy. Pues eso, en plan un poquito de impas. Carlos, te toca parar ahí. Venga, te toca parar ahí. Vale, cruce, cruce, cruce. No, cruce. Bueno, seguimos por la carretera. Seguimos. Furgoneta verde a la derecha. Me la pillo yo. Hay una carretera acá, ¿ves? A la izquierda. Sí, pero sigue por la gorda. Seguimos por la gorda. En principio, yo creo que la gorda va en buena dirección. Sí, yo creo que la gorda va en buena dirección. No me has pasado, ¿no? Así que me louteo yo los dos. Me louteo este, me louteo el otro. Ahí a la izquierda. El rosa mío, ¿eh? El rosa mío. Bueno. Y aquí veo que llegamos a otro trader, ¿vale? Aquí veo que llegamos a otro trader. Que evidentemente, como es el mismo bioma, será... Ese vehículo verde es el mismo que el nuestro. Vale. Ese vehículo lo ha pillado Carlos. Claro, aquí en este punto... A ver, a ver, a ver. Voy a quitar zoom. Habría que irse para la derecha... O sea, para la izquierda. En el cruce. Los vehículos... ¡Cabeleta, luteo! Sí, sí, sí. Luteo, luteo, luteo. Luteo, luteo. Está en la carretera. Está en el cruce. ¡Mierda! ¡Zombi rulo! ¡No, no, no, no! ¡Pillamos! ¡Rápido! Mi bici, mi bici, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado con mi bici? Aquí. Se me había escapado la bici. No, no, pero tú, tira, tira, tira. Tiramos, tiramos. Bueno, vamos a ir fijándonos en este punto del tema de los poys. Que no haya algún poi... A ver, lo de la... La coña de la... De la carrerita, pues... Hasta que veamos algún poi así que sea interesante. Si vosotros conocéis algún poi así... Ahí de bolos... Ese es bastante complicado. Es bastante complicado, claro. A ver, de aquí se podrían hacer... Se podrían hacer muchos poys. Pero bueno, en principio vamos a la zona quemada. Que es donde está el Trader Gen. A ver, los... Por ejemplo, este... Estos vehículos de aquí ya se podrían ir mirando todos junto con los... Que la coña de la carrerita está bien, pero claro, los buzones también habría que ir mirándolos, ¿eh? Claro. Los buzones. Entonces, claro. ¿Quién los mira? Pues el primero. El primero que vaya. Pero claro, había mucha cosa por aquí para mirar. Coche de policía ni de coña. Ni de coña, ¿vale? Bueno, si vosotros veis algún poi que os llame la atención y decís, este es un buen poi, lo hacemos. ¿Vale? Pero en principio eran todos como muy normalitos. Podríamos hacer cualquiera. O sea, de los que hemos visto por aquí, cualquiera. ¿Vale? Veo que vosotros dos vais por detrás. Entonces, aquí vamos a coger esta chican. Que continúa más o menos en la buena dirección. ¡Conejito! Vale, vale, vale. El conejo hay que cogerlo. El conejo hay que cogerlo, sí o sí. Vale, carne, carne, carne. Rápido, hay que hacerlo rápido. ¿Dónde está? Dios, lo he matado. ¿Dónde está el puto conejo? Si lo he matado, he desaparecido. Estoy ciego. Ay, ¿qué ha pasado con el conejo? No sé. He matado a un conejo. Y no lo veo. Y he pillado otra revista de vehículos. Cuando es así, que tenés que pisarlo con la bici. Ah, sí, sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. Estaba, estaba. La carne, tío. La carne. Eso sí que es... Hostia, me acabo de bubar con... Hostia puta. La bici. Espero que no se me haya... Que no se me haya roto. A ver, rápido. Pues tú, claro, estarías tirando ya para adelante, ¿no? No. Yo estoy acá, lo otro. Tira, tira, tira. Estáis aquí conmigo. Looté un... Un buzón y me dio revista de coches. Estupendo. Pero claro, más que revista. Hostia, cuidado con esto. No, espera, 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 espera. Iker, Iker, Iker. Pero por fuera, por fuera, por fuera. Ah, no, porque no, no. No, no, no me voy a meter, no me voy a meter. Esto es... Hostia puta. Esto es checkpoint. Checkpoint, esto por fuera. Esto por fuera, esto por fuera. Por fuera, porque no. No, 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 no. Es una locura. No, no, no. Eso, pocas bromas. Este, este poi es tema de... Una vez lo hice en una partida así, random. Oh, Dios mío. Es una... Ah, este lo pillas tú. Vale. Sí, sí, es de locura ese poi ni de coña. Hoy vamos un poco a lo que vamos, ¿vale? Ah, este ya también lo has pillado tú. Lo pillas tú. Pues yo tiro para el siguiente. Ya os digo, a menos que veamos algún poi así... No sé. Que te llame la atención poderosamente. Pero claro, tiene que ser un poi más o menos de nuestro nivel. Claro. Pues esta carretera nos lleva perfectamente. De momento, al menos. Aquí tengo dos vehículos. Los voy a pillar yo los dos. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Pues yo creo que sí que nos lleva perfecto esta carretera. Y además, luego nos abre... Ah, pillamos bien de mapa. Hostia, chaval. Claro, hemos pasado por un pedazo de pueblo. La camioneta naranja para mí. Camioneta naranja para ti. Y tenemos cambio de bioma. Estamos a un kilómetro ya de yen. Cambio de bioma por aquí. Y entramos... Ah, desafío, por cierto. Eso me hace recordar que tengo un montón de desafíos para pillar. Tengo un montón de puntos para pillar. A ver, ¿mi bici cuál es, tío? Es esta. Hostia. Ahora sí que ya... Con la coña de lo de la carrerita. Nos estamos apañando muy bien para pillar todos los vehículos. Más o menos y hacerlo rápido. Con soltura, eso sí. Mucho espíritu competitivo no veo, ¿eh? Lo que pasa es que él está a mira también. Pero tranquilo, que te espero y tal. A mí yo creo que me habéis esperado. Varias veces. Igual cuando recién podamos tener la llave inglesa o... Sí. Habrá que... La llave inglesa creo que la puedo hacer en breve. Creo que me faltaba una revista. Oigo, 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 zombi... Míralo, míralo. Míralo, este flipao. Vale. A ver, estamos pillando un poco mierda, también te digo, de los vehículos, ¿eh? No, 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 no. Vale, lo pillé. Conejito, conejito, conejito. Carne, carne. Eso es prioridad número uno, ¿eh, chavales? O sea, la carne... Sí, la carne de fuego. La estás pillando, ¿no? Perfecto. Sí, 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 sí. Perfecto. Lo que es tema animal es carne y tal y cual al principio de la aventura. Yo me puse un puntito en lo que es de cacería y me da el doble. Me da un 10% más de carne. Ah, amigo, pues eso está muy bien. O sea, que a partir de ahora, si estamos juntos, que normalmente siempre estamos, los pelas tú. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Vale, vale, estupendo. Y con cuchillos de más level, obviamente me va a dar más carne todavía. Claro, mucho más, sí, sí. Pero sí es una guasa. Ah, al principio es un poco mierda. Eso ya es un poi, ¿eh? En principio seguimos, ¿no? Este lo podemos hacer, si querés. Venga, va, lo hacemos. Venga, va, por hacer algo. Por hacer algo así en plan de camino. Va, me mola. Pues nada, lootear absolutamente todo. Eso sí, nos vamos a ir al inventario y luego ya verás tú. Cualquiera va en bici y en condiciones. Una de vehículos, otra. Vale, esta es de flecha de... ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! Me asustaba. ¿Eh? Nada, nada, nada. ¿Qué ha pasado? Que me asusté porque escuché un ruido de perro. ¡Ay, son los perros de Carlos! ¡Claro! Porque encima hizo el mismo ruido que hizo el lobo. Sí, 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 sí. Ya me estaba subiendo al colectivo. Bueno, mientras empecéis vosotros a hacer el poll este, voy a pillar yo algún puntito, ¿vale? Ahora que ya hemos dejado un poquito de lado el tema de lo de la carrera. Tengo que hacernos… Perdón. Tengo que hacernos aliado, Martín, porque recién le pegaste a la máquina y me sacaste un montón de vida. ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué ha pasado? ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostia puta, hostia puta! ¡No, no, 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 no! ¡Está empecinado en mí! Totalmente. Y eso que le he metido yo de tiro es que flipas. ¡Hostia, me ha dado susto, chaval! Claro, ahora van a venir ya todos. Martín, ¿tienes un lobo ahí para pillar? Sí. Yo creo que se dará carne buena, ¿no? No, da carne normal. Bueno, sí, pero no da carne podrida, ¿no? No, 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 no. Vale. Bueno, lo de la porra eléctrica esto, gente, comparado con lo de los nudillos iniciales, es otro nivel, ¿eh? ¡Uy, chaval! El último puntito que quiero poner en fortaleza, que era mi rama, pero también los puntos que hemos puesto me vienen muy bien, voy a pillar el último puntito en tolerancia al dolor que puedo con 5 de fortaleza, ¿vale? El último. Del resto, en principio, no voy a pillar más de esta rama ya. Los 3 puntitos en una metrallor me siguen viniendo bien. Y lo que os comenté, vamos a tirar por intelecto, para el tema de la porra eléctrica, al menos de momento, porque si no iba un poquito mal, ¿vale? Y vamos a pillar electrocutador. Vale, para pillar esto necesito otro puntito en intelecto, otro puntito en electrocutador. Me siguen quedando un par de puntos. Vale, lo de médico habrá que pillarlo para que el tema de las tablillas nos curen los esguinces al instante. Esto habrá que pillarlo fijo. Voy a centrarme totalmente en esto. Entonces, para eso, pues tengo que subir aquí dos puntitos más en este punto y el siguiente que pillemos me meto otro en electrocutador, ¿vale? Sin más, quería comentarlo. ¿Cómo vais, chavales? Me he pegado. Sí. Mira, matando a un zombie que está acá dentro. Vale. Estás tú... Estás dentro, Carlos, ¿no? Por lo que... No. Por un agujero en la pared lo maté. Ah, vale. No sé por dónde se entrega. Bueno, ¿esto qué es un POI? ¿Esto qué es un POI de nivel 1 o qué...? No, de nivel ni uno. Ni uno. Ni uno. Vale, vale, vale. O sea, es justo lo que... O sea, que está a nuestro nivel. Este POI está a nuestro nivel. Nivel 0,5. Nivel 0,5. Vale, vale, vale. Estupendo. Eh, pues nada... Pero para calentar está bien. Para calentar está muy bien, eso es. Vamos a intentar buscar el loot, ¿vale? Cuando hagamos estos raideillos, así en plan sin misión, si os lo sabéis, ¿dónde está directamente el loot final de la misión? Pues vamos al lío. Ah, sí, sí. Lo cago. Esto igual ni tiene... No, esto no tiene... ¡Uh! Este POI ni tiene. ¿Y qué? Cerdo, cerdo, cerdo. Ah, hostia, cerdo. Hostia, 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 hostia. Vale, vale. Sí, vamos a pillarle de lejos. A ver si le podemos meter aquí alguna flecha y luego metralleta. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, que lo veía, uy, que lo veía venir! Hostia, que lo veía venir. ¡Oh! ¡Qué dice! Mira. Ven, 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 ven. Pilla, pilla, pilla. Buena carne ahí, de la mejor. Había otro animal que pasó por atrás de ustedes. No sé dónde se fue. Oye, ¿qué me coño? Eh... Vale, pues ni idea. No lo he visto. No lo he visto. Bueno, como calentamiento este POI, muy bien. Yo voy a seguir a lo mío, ¿vale? Voy a seguir en primera posición. A full dirección al Trader Gen. ¿Vale? Ok. Entonces, según... Tengo entendido. Hombre, esta mochilita sí que la voy a pillar. Según tengo entendido, creo que ahora la experiencia, o la reputación, mejor dicho, de los Traders, creo que se comparte. Cosa que antes no ocurría. ¿Vale? Antes, cuando tú llegabas a un Trader nuevo, tenías que hacer todas sus misiones de los Traders anteriores. Lo que os digo, ahora, en teoría, cuando llegamos al Trader Gen, creo que como nosotros tenemos ya las misiones de nivel 2 abiertas, creo que debería de... permitirnos... Con Gen, aunque no es nuestro Trader, hacer esa misiones de Trader 2. Cosa que antes no ocurría. Porque antes tenías que llegar a esta, empezar desde cero con el nuevo Trader, etc. Me explico, ¿no? Entonces, esto viene de puta madre. Esto viene de puta madre. Porque no hay que andar repitiendo todos los Traders inferiores si no lo quieres. Sobre todo de cara a más adelante en el juego, cuando nos mudemos, yo que sé, a biomas como... Igual. Como decirte, desierto, al Wasteland, o a donde vayamos. Y que si nosotros ya tenemos abierto, imagínate, los Poids de Tier 4, las mismas de Tier 4, entiendo que tú cuando llegues allí ya podrás ponerte directamente a hacer los de Tier 4. Si quieres. ¿Vale? Bueno, son las 11 y 20 de la mañana. Acabamos de llegar aquí al Trader. Y además de todo lo que hemos pillado por aquí por el camino, ¿vale? Que por cierto, he pillado un sombrero de leñador de nivel 2, si alguien lo quiere. Lo podría haber matado de otra manera. Soy consciente, pero es que no quiero que se me escape un conejo. Martín, tengo un conejo aquí en el suelo. ¿Dónde estoy yo? Píllalo. Si puedes. Ahí está. Pilla, pilla, pilla. Vale, pues nada, me voy a meter para adentro. Y lo que os iba a decir, que estas zonas de los Trader son muy buenas para papillar revistas. Y queremos revistas de fragua, ¿vale? Necesitamos revistas de fragua urgentemente. Estamos en la mierda de fragua. Vale, una revista de bates que ahora te daré, Martín. Vale, aquí voy a lutear la casita esta de Jen por dentro. Bolsito, la cocina. A ver si... Es que ya tengo el look, chaval, de escándalo, ¿eh? Una revista de cocina. Madre mía. Es que ya os digo, que tarden más en salir las revistas de fragua que las revistas de coches. Madre mía. Pues a ver, de aquí yo creo que ya voy a acceder a donde está Jen. Sí. ¿Y dentro? ¿No habéis pillado nada de fragua? No. ¿No habéis pillado ninguna revista de fragua ninguno de los dos? ¿De por aquí? ¿De donde el Trader? No, no. No. Pero qué puta ruina, chaval. Vale, pues nada, voy a hablar con Jen. Total. O sea, ni una. Madre mía. Vale, nos da, esta nos da, por haber venido hasta aquí, pues unas revistas, las voy a pillar, ¿vale? Y voy a ver si en su inventario tiene alguna revista. ¡Hombre! Tiene dos revistas de fragua, madre mía, dámelas, por favor, Jen. ¡Oh, qué bueno! Joder, chaval. Vale, luego. Tengo una revista para ti. Vale, voy a pillarte tres revistas. Tengo tres revistas de palos, Carlos. Igual te las pillo del tirón, ¿vale? Regalito. Vale. Y no hay más así que me interesen. Voy a echar un vistacido rápido, a ver qué puede tener, qué nos interese por aquí. El elixir de olvido del abuelo, ahora cuesta 6.000. No me acuerdo cuánto costaba antes. Gracias. Pero bueno, vale, por aquí tiene... A ver, estaría muy bien, chavales, de cara a la siguiente horda, comprar algo de hormigón, ya que no nos podemos hacer todavía nosotros el hormigón. ¿Os parece si compro... A ver, os hago la pregunta. 450 de hormigón por 3.300 pavos. ¿Sí o no? Sí, estamos, sí. ¿Compramos hormigón por si acaso? Sí, sí, por las dudas. Sí, y lo guardamos... Es mejor tenerlo. Y lo guardamos como oro en paño. Sí, no he mirado. Solo falta que esta tenga el crisol, imagínate. A ver, tiene el yunque que viendo cómo va la aventura, igual habría que comprarlo porque cuesta 700, que es poquito. Compralo, si podés, compralo. Sí, voy a tirar cosas por aquí al suelo porque, madre mía, es que no tengo hueco para nada, ¿eh? Venga, me voy a pillar entonces el yunque. Nos lo vamos a dejar aquí todo donde y en, chaval. ¡Hombre! Bombas de tubo también. Pues se vienen siete bombas más de tubo. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, 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 es que si no para la horda estamos en la puta mierda. Y luego por aquí, pues bueno, tiene cositas de nivel 2, guantes de nerd, granjero, asesino, vaquero, si queréis echarlo vosotros un vistazo. Y en principio, esto no merece la pena, aparte que nos hemos quedado sin pasta. Y vamos, con una sobrecarga increíble. Toma, Toma, sí, vamos a hacer un intercambio. Dame lo que tengas, te doy yo aquí estas tres de palos afilados, ¿vale? Voy a prenderme estas dos del tirón de manos a la forja. Nos ponemos en siete revistas, tío. Necesitamos diez para la mesa de trabajo. Esto es una puta tía. El mundo de los rifles, lo tomas vos, lo tomo yo. Me acaban de salir en la caja de la misión, otras dos revistas de manos a la forja. Nos ponemos en nueve con una más de forja. Podemos hacer la mesa de trabajo, no me lo creo. ¿Te la doy o me la quedo? No, quédatela tú, quédatela tú, porque rifles es tu rama. Genial. ¿Apetece que hagamos una misión por aquí de las que nos manda Jen? Uy, estaría bueno, estaría bueno, sí, 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 sí. Sí, claro, no me he fijado cómo estamos de etapa de juego al salir hacia aquí. Pero claro, vale, lo que sí que tengo que hacer aquí, que nunca me acuerdo de hacerlo, es el tema de los desafíos, que al final te van saltando y nunca los pillo. ¿Vale? Voy a canjearme todo lo que tenga por aquí, que además donde Jen ahora hemos cumplido otro. Perfecto, pues voy a pillar misión entonces de las que nos de Jen por aquí a ver qué nos da. Suministros enterrados y si efectivamente nos da misiones de nivel 2, ¿vale? O sea que todas las de nivel 1 aquí nos las saltamos. Luego una de eliminar zombies a medio kilómetro, busca a 400 metros, restaura la potencia de noche, como que no, y elimina zombies. Pues voy a pillar la que más cerca está y de eliminar zombies, ¿vale? Vale. Red Rubies. Pues si os parece, pillamos bicis y vamos para allí. A vosotros ahora no os aparece ninguna misión, ¿no? No. Vale. Entonces, esta misión yo la voy a eliminar, ¿vale? La quito, la que acababa de pillar, la quito. Vuelvo a entrar donde Jen, pillo otra misión completamente nueva y a ver si esa nueva tenemos suerte y si que os entra, ¿vale? No sé si me dará la misma, supongo que no. Supongo que me dará otra. Pero bueno, había alguna otra también cerca. Busca, turuco y tú. Pues tenemos una de búsqueda, venga va. Una de búsqueda. Pillamos. A ver si os salta. Digite el punto de regrupación. Sí, 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 eso es la misión. A 360 y pico metros, o sea que sí. Lo que se os había quedado, digamos enganchada, era la misión de la otra zona, la misión de la zona inicial, pero al haberla abandonado, ahora sí que os entra la nueva, ¿no? Ahora sí. A 360 metros, ahora es diferente. Sí, sí, eso, eso, eso. Vale, pues estupendo. Entonces vamos yendo. Yo creo que lo dejamos todo aquí en un cofre, si os parece. ¿Vale? Pillo la misión en cuanto estéis aquí. Me voy a hacer un contenedor de los normalitos, ¿vale? Aquí tiquitaca, lo ponemos. En el suelo, en cuanto pillemos la misión, ¿vale? Cuando estéis aquí, estamos. Pillo la misión, nos ponemos el contenedor en este punto, ¿vale? Aquí tranquilamente. Y dejamos aquí todo, ¿vale? Voy a dejar yo primero, hay que hacerlo por turnos, ya sabéis. No se puede acceder a un contenedor, todos a la vez. Y así luego ya lo pillamos, lo estackeamos todo. Pero por lo menos, lo que es la misión, lo hacemos en plan, con soltura, sin sobrecarga. Voy a beber, voy a comer y nos ponemos al lío. Cuando estáis, cuando hayáis dejado todo, me aviséis. Carlos, vamos empezando. Vamos empezando tú y yo mientras Martín termina ahí de soltar. Coche de policía, mejor, ¿no? Porque igual lo va a hacer ruido. Es que la porra esta mete unas hostias, chaval. Esto es otro leve, ¿eh? Es que eso está bueno, porque los tunea y nos da el tiempo para... Sí, luego se electrocuta y tal. A ver, por aquí no se puede entrar, pero si por aquí estaba... ¿Dónde he pillado la exclamación? La exclamación estaba aquí. Es por acá. Vale, hay que ir revolteando. Atrás hay un garage. Vale. ¡Eh! ¡Cuidao, cuidado! ¡Feran, 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 ¡Feran! ¡Feran! ¡Oh, tafal! Hemos hecho la envolvente a ese. ¡Qué reventada! Le hemos pegado. Vale. O sea, será lo que os decía el tema del game stage. O sea, estamos en game stage. 60 más 55 más 58. Eh... Claro, es que esto no es bosquecito, eh. Cuidado. ¡Viene, viene, viene! ¡Cuidado, 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 lo he visto, lo he visto que iba, lo he visto que iba ahí a reventar! Bueno, pues ya nos ha salido un feral que nos ha venido por la cara, no sé de dónde hostias. Ha salido, ¿vale? De acá. Y el poli ese... ¡Feran! ¡Feran! ¡Otro feral! ¡Feran! ¡Afuera! ¡Me ha spawnido en la cara! Sí, lo he. ¡Madre de Dios! El leñador feral, pero... Eh... ¿Sabéis lo que significa esto? Que más arriba la vamos a tener liada. ¡Gritona! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¿Dónde? No la veo. En el otro lado del muro, tío. Joder, su puta madre. Gritona, hay que matarla rápido. Ya la vi, ya la vi. Hay que matarla rápido. Ya la vi. Como sea. ¡Gritona feral! ¡Dos gritonas! ¡Su puta madre! ¡Dos gritonas fuera! ¡Dos gritonas ferales fuera! ¡Venga, hombre! ¡Y qué mal! ¡Irradiada! ¡Irradiada! ¿Qué? ¿Perdona? ¡Irradiada! ¡Irradiada! ¡Como se les ha ido la olla! ¡Oh, yeah! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Guau, chaval! ¡Como se les ha ido la mandanga! ¡Como se les ha ido la mandanga! ¿Qué? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Venga, venga, venga! ¡Quita, quita! ¡Quita, quita, quita! ¡Guau, tío! ¡Guau, guau, guau! ¡Imposible! ¡No, no voy a salir! ¡Guau, guau! ¡No voy a salir, no voy a salir! ¡No voy a salir, muerto! ¡Guau, chaval! ¡Me mataron! Sí, 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 a mí también. ¡Eh! ¿Pero qué tipo de ida de olla es esta? ¿De el día 11? Irradiaos. Gritonas ferales. ¡Ay, yo estoy atrapado! Yo igual, yo he muerto atrapado. Yo mismo he caído en mi propia trampa. O sea... Es que estoy flipando. ¡No, yo estoy en la torre! Estoy en la torre. Es que estoy flipando. A ver... ¡No! Y de estos... ¿Cómo se llama estos pájaros? ¡Porquería! ¡No! ¡Ah, las pelotas! ¡No, ahora voy a morir yo! ¡Ahora voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te veo, te veo! ¡Es de locos, tío! ¡Ey! ¡Es de putos locos! ¡Has muerto, has muerto! ¡Es de locos, tío! ¡Es de locos! O sea... ¡Muy bueno! ¡Va, va, 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 va! ¡Eh, eh, eh! O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Esto es surrealista. Si podéis... Si podéis ver... Subiros al muro. Si podéis, subiros al muro, ¿vale? Si podéis. ¿Veis el muro del fondo? Si podéis, os subís. Porque yo, de verdad, estoy alucinando. Pues hay un montón de zombies todo alrededor. Pero, gente. A ver. Estamos flipados. Si esto pasa en el Tier 2... Mira la gritona ahí. Yo creo que... Entre vosotros y yo. Yo creo que no merece la pena liarse con esto. Mirar el grupo aquel. Mirar todo el grupo ese. Es que mira dónde estoy yo ahora, que no puedo... No puedes ni... No puedes ni pillar tu mochila, ¿no? ¿Dónde tienes tu mochila? En la torre. En la torre. Vale. Pues voy a intentar yo despistarlos. ¡Ay, me voy a matar otra vez! Voy a intentar despistarlos. Voy a intentar yo despistarlos, ¿vale? Voy a poner... Voy a poner, a ver... ¡Ay, qué dices! Voy a poner aquí bloquecitos. Para poder subir aquí fácilmente. Voy a intentar traerlos yo a todos, ¿vale, Martín? Vale. Voy a intentar... Bueno, la torre está más o menos limpia. Ven conmigo. ¡No puedo! ¿Pero dónde estás? ¿Has caído? Sí. Ahí. A ver si puedo subir. ¿Dónde está mi mochila? ¿Qué dices? Mira dónde está mi mochila. Es que hasta el rendimiento se va a la puta mierda. O sea, es que es de locos. Es que es de locos. En una puta misión de nivel 2. Esto es surrealista. Esto es totalmente surrealista. Eh... Bueno. No, pero mira. En un puto pollo de nivel 2. ¿Qué? ¿Ya has pillado la mochila? ¡Guau! No, aquí no puedo. ¿Cómo que no puedes? No, porque no estaba lleno de zombies. No me dejaban. A ver si nos podemos... Eso sí, al menos digo. Nos podemos aquí pasar todo el día matando zombies. Pero si son zombies normales, te los matas. Pero si son ferales. Irradiados. ¿Y la hostia? No, no es imposible. Ay, perro y todo. No me jodas. No me jodas. ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez? No me jodas. Perros, 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 perros. Venga, venga, venga. No, no, no. Esto... What the fuck? Que no tiene ningún sentido esto, gente. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Yo agarro mi bici. Yo agarro mi bici. No, 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 no. Posticomiso. No, 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 no. Hasta serpiendo y todo. No, no, no. No, 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 no. Vámonos. Eh... Eso sí, pasa por el cofre y pillarlo todo. Ah, sí, pero es que se desigree. Sí, sí. Pasa por el cofre. A ver, yo he pillado todo lo que he podido. Falta alguna cosa de... Porque ya no me entraba más en el inventario. Tengo. Eh, tengo. Hostia, nos tocamos. Eh... No, no, pero mirad lo que es. ¿Eh? Mirad lo que es eso. No, 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 no. Es que es increíble. Será que se dispersen un poco y vamos a buscar los... Claro, no vais ni a poder ir al cofre ese. ¿Qué dices? ¿Y paro aquí un segundo? ¿Paro aquí un segundo? Te comen. ¡No, no, no! Y me salga otra gritona. En otro toy que no tiene nada que ver. Es una locura, ¿no? Es demasiado difícil eso. A ver, una cosa es la dificultad de la dureza de los zombies, que sea más fuerte, que tenga más vida, que haga más daño. Toda la vida eso ha sido la dificultad en Insane, no, demente. Pero el spawn este tan, tan, tan exagerado, no tiene nada que ver con la dificultad. O sea, el spawn... Es que vinieron dos gritonas y las dos gritonas gritaron. Pero no es que vengan, a ver, no es que vengan, sino que es que te las spawnean sí o sí, porque lo estamos viendo prácticamente, o sea, de seguido. Quiero decir, yo he venido aquí a alejarme, vengo a lutear un buzón y me sale una gritona por la cara de al lado. Y ahí ha salido un perro. Eso antes no ocurría, o sea... Qué locura, chaval. Qué puta locura. Bueno, ¿habéis podido pillar el cofre? No, no, estoy lejos. Me fui por merseillano un montón. A la bicicleta y carretera. Martín, intenta pillar tú. Sí, sí, voy yo, voy yo. Vete sin gastar mucho la resistencia hasta allí, por un lateral. Pillas cofre y carril y nos vamos, ¿vale? Nos volvemos a nuestra casa, chaval. O sea, no venimos aquí ni locos. Yo no sé si es por el game stage o por qué, pero claro, 59, 55, 55, igual esto se traduce en un 160 y pico de game stage, que es imposible. Fíjate, sí, sí, a ver. Vamos con esta puta metralleta tubería nivel 2. ¿Qué me estás contando? Se agarre todo, se agarre todo. ¿Ahora qué tal? Sí, sí, ya pasé por ahí alrededor. ¿Ya está? Vale, vale, vale. Serpiente por aquí. Nos vamos, nos vamos a cajita. Sí, sí, la serpiente me la voy a cargar y le voy a pillar aquí, le voy a pillar carne, ¿vale? A ver, píllate el cuchillito por aquí, eso sí. Pillamos carne. Y me piro. Vale, pues nada, nos vamos con el rabo entre las piernas, literalmente, ¿vale? Literalmente. Pero porque... Además, si fuesen... Perdón. Inviable. Dime, dime. Y que si fuesen zombies, dentro de todo la podés ir llevando, pero... Efectivamente. Pero está ferales, irradiados ferales. No, no, no. No tiene sentido. Vale, vamos a irnos dirección a nuestra base, ¿vale? No sé si lo tenéis marcado ahí el checkpoint, pero yo creo que si queréis ahora... O ya que estamos, tío, no puede terminar así el capítulo. Vamos a volver al pueblo de antes, ¿vale? Vamos a volver al pueblo de antes al que nos hemos encontrado viniendo de camino. ¿Os acordáis del pueblo ese que nos hemos encontrado viniendo de camino? Sí. Y vamos a intentar hacernos allí algún pollo o algo. ¿Qué os parece? Guarda tres, guarda tres, guarda tres. Ya, ya, ya. Vícola. Ya, ya, ya. Várate, várate, várate. A decirse de vida. No, 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 no. Me voy, voy. Es que además voy con una sobrecarga de mil pares. Nada, nada. Ya ni lutear un buzón, chaval. O sea, lo que no quiero, gente, es irme. O sea, terminar hoy el capítulo sin la revista de fragua que nos falta. ¿Luteemos buzones? Sí, eso estoy haciendo. Mesa de trabajo. Una revista de fragua. Si por lo menos hoy luteamos una revista de fragua y nos podemos terminar haciendo la mesa de trabajo, por lo menos, no sé, toda esta zona de la carretera ya la hemos mirado. Aquí tenemos el checkpoint, ¿vale? Vamos a pasar al pueblecito este. ¡Hostia, por el agua! ¡Hostia, por el agua con la bici, loco! Con el agua por la bici. Vale, 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 vale. Por el puente había que pasar por arriba. Lo que había que franquear era luego lo otro, ¿vale? Vas a pensar que he hecho mucho, pero te iba a avisar, tío. Sí, justo al agua y bueno. Al agua, al agua. Al agua me ha ido. Al agua a patro. Eso es. Vale. De aquí es que estamos llegando ya al pueblito este que os digo. Pues, a ver, ya sinceramente, no me atrevo a meterme en una casa encima ahora de noche. Pero lo de los buzones, lo de los buzones y... Podríamos desviarnos incluso un poquito de la calle principal, que es por la que hemos venido antes, y hacer un poco de buzoneo, eh... O yo qué sé. O intentamos hacer algún pollo. No sé. ¿Quieres hacer este? Es que yo voy con una sobrecarga de mil pares. Hay que volver a hacerlo de la caja. De cuatro calaveras es esto. Ni de coña, ni de coña. Hay que buscar uno de uno. De uno o de dos como mucho. El que hicimos, que bueno, nos salió fallido. A ver, este es el otro. Era de dos calaveras. Era de dos calaveras. Era de dos. Pero un bosque. Era de dos y media. La puta calavera esa nos ha reventado. Pero imagínate una de noche. Es una locura. Sí, tienes razón. Carlos, tienes toda la razón. Es que es así. Es una locura. Pero no me voy a casa, Carlos, no me voy a casa sin mi revista de fragua, tío. Una puta revista de fragua. Tiene que caer. Aunque nos cueste toda la noche. Una puta revista de fragua. Este poy es igual. Este poy es igual. Sí, es el mismo. Que el de la misión. Hostia, eh. Aunque sea sin misión. Como hay Dios. Este poy hay que hacerlo. Aunque sea en otro bioma y sin misión. Y así vamos a ver la diferencia, ¿vale? Es que no tiene ningún sentido, de verdad. Voy a fabricar aquí una caja. Voy a poner aquí, igual que antes, ¿vale? La cajita aquí. Dejamos todo para no ir con sobrecarga. Que, por cierto, hemos pillado motores, gasolina. A ver, realmente en esta ruta que estamos haciendo, hemos pillado buen loot. NFD Engine 4. Vamos a hacernos este poy. Aunque sea ya en plan de noche. Me da igual. Ya se activaron. Para buscar... Mira, chaval, como reventamos ahí. Para buscar la revista de fragua, tío. ¿Vale? Vamos a buscar. Tengo que reparar. Vale. Vamos a hacerlo en plan atajo, si lo sabemos. ¿Alguien sabe en este poy dónde está el loot? Arriba. Arriba. Vale. ¿Y cómo acceder a eso? Digo, porque si sabemos cómo llegar al loot. No me corto ni media. Lo hacemos. Ya que no estamos en misión, nos ponemos unos bloques hasta arriba. Subimos por donde... Donde está saliendo el zombie. Donde está saliendo el zombie. Vale. Cuidado, bien. Cuidado. Poli. Vale, vale. Poli, poli, poli. Va a flotar. Sí. Va a flotar. Me ha dado. Me ha dado, eh. Me cago una vez. Sí, a mí también. A mí también. No pensaba que tenía tanto rango, tío. ¿Aquí hay alguno? Sí. Aquí hay un flipao. No, no, no. Es que lo atascó. Atascó, atascó. Su puta madre. Atascó. Aquí lo atascaba yo solo. Aquí hay uno, tío. Pero... Cuidado. Joder. Cuidado, traje. Voy a saltar uno. Joder, de verdad. Chaval, de verdad. Voy a hacerles aquí un poquito la 13-14 a estos, chaval. No, no, no. Que me maten, que me maten, que me maten, que me maten, que me maten la puta. Sí, 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 sí. ¡Tío! ¡Me matas! Ay, me viene la serpiente aquí. Muy bien. ¡Madre de Dios! ¿Cómo está el jueguico ahora, chaval? ¿Cómo está el puto jueguico ahora de los cojones? A mí me matan ahora. Eh, te voy a decir una cosa. Eh, nos va a salir y me viene un leñador ahora. Tócate los huevos. O sea, nos va a venir una gritona en cero coma, ya verás tú. ¿Pero cómo me agarró infección? Me matan. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. ¡Oh, bonito! ¡Me muero! ¡Qué mare! ¡Maldita sea! ¡Gord! ¡Ay, Dios! ¡Maldito zombie! Bueno, a ver, de noche entre vosotros y yo. Esto nos lo hemos buscado. Esto está siendo normal. No, esto lo buscaste todo. Yo no me lo busqué. Bueno, sí, sí, cierto, cierto, cierto. Pero quiero decir, esto es comprensible, ¿vale? Hasta este momento, lo que se está viendo aquí en esta misión, es normal. Es comprensible. No me quejo, ¿vale? Lo que no es normal es lo de antes. ¡Ay, la otra me agarró! Bueno, última venda. Última venda y me ha metido infección. Había miel por ahí, tío. Juraría que había miel, ¿eh? Juraría. Voy a mirar en el cofre. ¡Ay, voy a morir! Juraría que había miel por algún lado. ¡Locas! ¡Atacamos! Carlos, si vas a morir, vete, vete, vete. O sea, vete como seguramente puedas. No, no hay miel aquí. Me queda una venda y me puse la última venda. Voy a comer algo. Voy a hacer una cosa. Voy a intentar subir rápidamente a por el tema del loot. Arriba, ¿vale? Voy a intentar... sacar a los zombies que hay arriba del spawn ese. Martín, tú decías que arriba estaba el tema del loot. Sí. Vale. Lo voy a intentar. Y me caigo. No entiendo nada. No entiendo nada. A repetir la operación. Madre mía. Aunque sea entrar, tío. No me jodas. ¿Por qué no entras ahí? Te tocas... ¡Dios! ¡Qué hijos de puta, tío! Lo hacen adrede. ¡Qué hijos de puta! Lo hacen adrede. Si te fijas, justo encima de donde... La ventanita a los cojones. Ese cachito de ahí. No hace que... Hace que no puedas entrar ahí. Entonces, hay que entrar desde uno más abajo. ¡Puta madre! Libros. ¡Vamos, Fragua! No. Bueno. Esto es un mod para crear un mod, ¿no? Vale. Sí. Es buen... Es buen tema. Y no podías subir por la escalera, pero tenés que cortar el... El... La... Vale. Está que el loot. Está que el loot. A ver. Voy a amarrar todo el spawn y me voy. ¿What? ¿Perdona? ¿What? Acabo de lootear una shabba inglesa... Vale. Vale. Nivel 2. Vale. A ver. El... El spawn final. Vamos a llamarlo así. Está. Está. ¿Vale? Bien. Y creo que hay algún poli... Juraría que hay algún poli. Sí, sí, sí. Van a querer bajar por acá, pero está el fuego. Cuidado, Carlos. Se van a caer, ¿eh? Sí. Se deberían caer. ¡Alla! Bueno, a ver si bajan por lo menos un poco tocaos. Estáis abajo, ¿no? Sí. Falta un leñador. Y otro. El leñador y el ninja. Vale. Lo da el leñador, ¿eh? Al leñador para abajo. En cuanto baja el ninja... Ahí viene. Bajo yo, ¿vale? Baja el ninja. Vale, bye. Voy. Voy. Vale, 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 vale. Con resistencia. Buah, tío. O sea, ha sido esto algo... Esto es algo... Así es otra cosa. A ver. ¿Voy a tardar todo el loot? No, 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 no. Por el loot voy ahora, chaval. A por el loot voy ahora. Pues que ya verás tú que seguimos en la puta revista de mierda, chaval. Ya verás tú, ¿eh? Voy a por el loot ahora, chaval. Se supone que esto debería estar ya más o menos liberado. Y todavía no nos tocó el perro, ¿eh? Que está acá justo. Pero no lo voy a activar. ¿Cómo, cómo? No, no, no. Quieto, 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 quieto. Que voy a lootear. Vale, empezamos el loot. Una revista de defensa propia. No te conviertas en la presa usando estos consejos para detener a los atacantes. Inflijo un 10% más de daño a los humanos y zombies. Hostia, qué buen libro, chaval. Vale. Un botiquín gordo, un cuchillo de nivel 3, el cual, pues bueno, me mejora al cutre cuchillo de hueso que tengo de nivel 2. Es que andemos todavía, gente, con cuchillitos de hueso de nivel 2. Yo tengo el nivel 1. Y que nos estén saliendo radios. Fijaros, nos ha salido revista de artículos eléctricos. Otra de, bueno, otra que ya tengo por aquí, que os la daré para vosotros. Otra de robótica. Otra de trampas. Y no nos sale una puta revista de fragua. Última caja. Otra de trampas. Otra de artículos eléctricos. Vale, pues no ha salido. Espérate, que me queda alguno en el suelo. Venga. Una de bateadores. Una para ti. Tengo por ahí. Martín. Buenísima. Sí, sí, buenísima, pero no es lo que buscamos, eh. Viene bien, pero, hombre, dos venditas, vale. Vale, vale, dos vendas, bien. Venga, tío, venga, venga, venga. Voy a mirarme todo el poy este. Esto sigue subiendo para arriba, what? Ah, hemos subido. Tiene un piso más. Bueno, es la campana, realmente. Ahí en la campana, en la campana, por ahí, no recuerdo bien, hay luz también. Amigo. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Creo. Uy. Sale aquí un cuartito, cierto. Cierto, cierto, cierto. Bueno, pero esto, hombre. Subí a nivelcito, vale. Pillamos esto. Vale, vale, pues el nivel lo voy a pillar del tirón en, a ver, en mi rama ya, que es la de intelecto. Aquí, vale, en el electrocutador, que viene de puta madre esto. Lo de electrocutar, lo veo bien, eh. Sí. Muy bueno. Que te da un puntito de respiro ahí. Brutal. Vale, pues el loot de esto está. Comparar el spawn de esto con el spawn que hemos vivido antes en la misión. Que no ha tenido ningún sentido. No doy crédito. Os lo digo de verdad. A ver. Es que las putas hordas son una broma. Las hordas son una broma comparando con esto. Y que te hagan que te prepares. Es que te tengas que preparar. Hostia puta, el fuego, el fuego, el fuego. ¿Por qué no salgo? Su puta madre que me muero por el fuego. Pero estoy atascao, ¿por qué? No, tío, no puedo salir. Estoy atascao. Me voy a morir. Ay, qué caos ha morido ya más. ¿Qué dices, tío? ¿Por qué? Agáchate, Agáchate, Iker. A ver, que estoy agachao. Estaba agachao. Estaba agachao. Dejate joder. Dejate joder. No entiendo nada, te lo juro. No entiendo nada. Bueno, esto sí que lo entiendo. Pero esto ha sido así siempre. Que cuando te pilla la llama de fuego, te quedas completamente... Bueno, como que te estunea un poco. Te estunea literal. O sea, he acabado mi propia tumba. Vale, pues, gente, no hemos podido conseguir esa última revista de Fragua, pero tenemos que dejar el capítulo por aquí, ¿vale? Así que nada, si os ha molado, darle un buenísimo like, compartirlo con vuestros colegas y un abrazo gigante y de todo corazón para todos y cada uno de vosotros que estéis ahí apoyando el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chao! Adiós. ¡Chao! 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 ¡Gracias!